Recuerden, la sonrisa de un niño es el mejor regalo de Dios. Bienvenidos. Muy buenos días. Por favor, ponemos de pie en disposición para la pasión. En el nombre de Padre, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Dios, en esta mañana queremos darte gracias por tenernos hoy aquí reunidos como familia sanagiana, dando cierre hasta el año escolar. En tus manos, Señor, colocamos este grupo de graduandos para que derrame sobre ellos sabiduría y bendiciones. Nuevamente, gracias Padre Celestial por permitirnos vivir cada día en tu presencia. Te pedimos que en esta Navidad relacen nuestros corazones el amor y la paz del que siempre ha sido el mejor ejemplo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse y nos sentarse. Bailes y empiezan cargó de recartirme un bus carixta. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Sarita, vas! ¡Muy bien, Sarita! ¡Muy bien! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara, mi amor! ¡Mira la cámara, salude! ¡Salude! ¡Salude a la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Salude! ¡Mira a la cámara! ¡Mira la cámara también? ¡Mira al grabar y a darle campeón hacia mí! ¡Por favor, no sé nada más! ¡En找ad a la cámara! ¡En que millimeter! ¡En que millimeter! ¡En que Això! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡Saluda a la cámara! ¡La cámara, la cámara! ¡Gracias! ¡Papi! ¡No, no, no! ¡No se! ¡Ya se pierde! ¡Ten cuidado, papi! ¡Esperar! Ya! Noche de paz, noche de amor Todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz